¡Los tacos, tacos! ¡Bom! Buenas noches, señor Chao. Buenas noches. Quiero agradecerle los tacos que hoy trajo. ¿Cuántos tacos trajo? ¿Cuántas órdenes? 250 dividido entre cuatro. ¡250 tacos! Mi papá los hizo y mi abuelita Gema. Quiero agradecerle a su papá y a su abuelita. No hay nada que agradecer. ¿Vienen cuatro tacos en cada paquetito? Sí. ¿62? Dirán que son comprados, pero no. Son totalmente hechos en casa. No, yo sé que sí. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer estos 250 tacos? Mi papá se puso a hacerlos desde las 5 de la tarde y hasta las 9, terminó. Sí, son 5, 6, 7, 8, 9, 4 horas. ¿Cuánto? Sí, pero termina muy apenas. Si hace como el doble o así, pues le toma mucho más tiempo. ¿Cómo se llama su papá? Aquiles. 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 Aquí les va este comentario. Porque saben bien ricos estos. Los de Cebrada no tienen progenitora. Con una salsa verde. ¿Quién prepara la salsa verde? Mi abuelita Gela. Qué buena mano tiene su abuelita. Sí, Chavis. Cocinan muy rico. Todos tienen el don del arte culinario. Usted confirma que su papá es un hombre con don de... ¿Cómo dijo? De chef. Sí, Chavis. Tiene mano de cocinero. Él y sus hermanos y sus hermanos. Mis hermanos también. No, Chavis. Los hermanos de mi papá. Ah, no, es maestro, mi hermano. Usted... Es una mujer exitosa. Gracias, Chavis. Se hace lo que se puede. Y como usted es una mujer exitosa, con gran éxito en la red social, con gran... con gran aceptación en sus páginas privadas, con contenidos muy blancos. Usted salpica todo esto de energía, buena vibra, y no necesita. Gracias, Chavis. Este es su último programa. Sí, 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 me duele mucho, me dolería mucho Estoy recibiendo instrucciones de parte del productor Usted sabe que el productor fue quien habló con usted, no fui yo Pero me está ordenando que es su último programa Dígame qué noche Pues muchas gracias por todo Espero que vuelva a haber otra oportunidad en este show para mí Los quiero mucho a todos Puedes salir por este lado, si gustas, por acá, gracias, Robert A la UBI pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Leímos un par de botellas y aún así recuerdo